Ya estamos en el rincón de Grace, yo soy Grace, gracias a todos los suscriptores que tengo y no se olviden de suscribirse Suscribirse no cuesta plata, al suscribirse sale una campanita, al apretar la campanita van a recibir un mensaje de cada video que yo voy a ir subiendo Hoy les traigo algo diferente, vamos a hacer una tarta de harina integral de ciruelas Esto lleva lo siguiente, no va totalmente con harina integral, hay 100 gramos de harina integral y 50 gramos de harina blanca Serían 6 cucharas soperas colmadas de harina integral y 3 cucharas soperas colmadas de harina blanca Esto lo voy a tamizar Esto lo dejamos aparte, a esto le vamos a agregar 2 cucharas de huevo Una Y dos, recuerden que es poca cantidad, entonces no necesitamos tanto huevo Al menos que el huevo sea demasiado pequeñito Bueno Le vamos a poner media cucharadita Porque esto equivale a medio, a un vaso de azúcar Entonces cuanto menos se ponga es solamente para dar un poco de sabor Vamos a agregarle medio vaso de aceite, aceite de canola o aceite de maíz Esto no va con aceite de oliva Y va a llevar lo que necesite de agua, no mucha cantidad hasta que se forme la masa Aquí ya tengo separado ciruelas pasas Vamos a abrir una Ciruelas pasas que las dejé 24 horas en remojo en agua caliente Luego les di un hervor para que sean bien suaves, que se afloje bien la carne de la ciruela Las voy a procesar La masa va a estar media hora en la heladera Así que en ese tiempo, mientras voy a procesar las ciruelas Y quiero que miren, este es el jugo No se desperdicia nada Porque como no tiene agregado de azúcar Se puede tomar como un jugo Bueno, vamos a empezar a procesar esto Vamos a procesar la masa Vamos a procesar, a hacer la masa mejor Les comunico que no le agregué sal Porque ya le había puesto una pica de sal al huevo Vamos a ver Esto es tan poca cantidad Entonces, apenitas me puse agua Vamos a dejar que esto se mezcle bien Por supuesto que esto se puede hacer a mano también Pero bueno, yo tengo la máquina Y la voy a aprovechar La masa de tarta indiferente totalmente a la masa de... Yo les voy a ir mostrando Es totalmente diferente la masa Yo la voy a hermanar a mano Ahora la voy a sacar y les voy a mostrar cómo queda Bueno, ven cómo queda Es totalmente diferente la masa Totalmente diferente la masa de tarta De una masa de torta O de budín o de postre Yo la voy a sacar La voy a terminar a mano Y también muy diferente de hecha con harina blanca Claro, entonces por eso va proporcional Ayer a pedido de Sara Que me pidió que haga con harina integral Hola Sara Un saludo muy grande de mi parte Esto tiene que ir proporcional Nunca se hace una masa totalmente con harina integral Siempre va a una proporción Ahora le puse 150... 100 gramos de harina integral Y 50 gramos de harina blanca No la vamos a hacer muy grande La vamos a hacer al ras Vamos a ir sacando esto Y de a poquito yo la voy a ir amasando Una vez que esto lo tenga amasado Lo voy a dejar media hora en la heladera Porque la masa se tiene que enfriar Y se tiene... Tiene una conceptura totalmente diferente Una masa común de las que conocemos Está todo unido Aquí yo ya le puse Un poquito de harina abajo No le vamos a agregar demasiada harina Solo lo que lleve Es muy sencilla Y lleva muy poquitos ingredientes Bueno, yo esto ya lo voy a llevar a la heladera Y nos vemos en un ratito Bye Bueno, les cuento que las ciruelas no tienen carozo Pero como no es época de ciruela natural Yo lo voy a procesar como hice la vez pasada Con los amascos De a poquito Salta El que tiene licuadora lo puede hacer el licuador ¿Ven cómo queda? Ah, sí Ahí yo no le agregué No le agregué azúcar Bueno En breve yo le voy a agregar Unas gotitas de limón Antes de ponerlo en la tarta Nos vemos en un ratito Bueno Le voy a agregar Unas gotitas de limón Unas gotitas No es mucho Vamos a terminar de procesar Ya está Esto está buenísimo Esto ya le agregué El aceite De spray También aceite de canola Recuerden que yo no uso manteca Ni uso tampoco aceite de oliva Aquí tengo ya la masa Después de media hora Así queda fresquita Le puse harina abajo Lo que quede de harina Lo vamos a agregar Aquí está Y hoy voy a amasar Con el super palo Que me acabo de comprar Por dos shekel con cincuenta Que son centavos de dólares Menos de un dólar Menos de un dólar Vamos a empezar a amasarlo Así, así No le voy a agregar demasiada harina Vamos a probar La masa Si se rompe No hay problema Porque una vez En la asadera No se nota Yo la voy a estirar Todo lo que pueda Y luego La voy a ir pasando Al molde Esto se puede hacer El que quiera Con harina común Puede directamente Colocar 150 gramos Si la asadera Es más grande Va en proporción Yo la voy a hacer Lo más Lo más finita posible Y se puede también Poner otro dulce Si quieren hacerlo Con dulce de damasco Como hice hace poco La pasta frola O ponerle dulce de membrillo Dulce de batata Eso va en gusto También se puede hacer Una tarta de frutilla Se prepara la crema chantilly Igual que le gusta Crema pastelera Se le colocan frutillas Y luego Se le coloca La gelatina Antes de que se termine De Solidificar Yo la voy dando vuelta Y te está quedando angosta Me queda angosta Voy a traer una tabla Un poco más Grande Y enseguida vengo Bueno Pasé La masa de tabla Porque realmente Me quedé corta Gustavo tenía razón Cuando Gustavo Tiene razón Hay que dársela Porque si no El probador Después Ayer se nos hizo Muy tarde Con el video Que subimos Uno lo tuvimos que subir Después de las doce De la noche De acá de Israel Pero Es Parte del procedimiento La primera vez Que hice un video Tan largo Así que nos acostamos A la madrugada Pero tratamos De hacer lo mejor Que podemos De brindarles Para ustedes Lo mejor De lo mejor Bueno Esto no importa Una vez que va a la asadera Lo que haya que remendar Se arremienda Yo le estiré Todo lo que pude Y ahora Lo voy a pasar A ver si lo puedo pasar así Despacito Eso espero Vamos a pasar Ahí Y lo que queda Por los bordes También Se puede colocar Después Vamos a pasar Esto que sobra Recuerden que yo siempre Trato de cocinar Lo más sano posible Pero Si ustedes Me piden algo Yo voy a tratar Siempre De complacerlo Para hacerlo Para comentar Si Hay que estar Suscripto Primero Pueden Pueden Yo todos los días Leo los comentarios Que me dejan Así sea en youtube O por facebook Para poder dejar Ven Ven como se va uniendo Ven como se va uniendo Esto se va juntando Después no se ve No se separa la masa Esto es lo que tienen De bueno Estas masas Que se pueden ir añadiendo No pasa Absolutamente nada No es un defecto Y una vez Que esto se termine De formar Hay que pinchar La masa Terminando de hacer Los bordes Todo lo que vaya Llevando Aquí lo sigo Añadiendo Todo el sobrante Se saca Hasta completar Absolutamente Toda La fuente Bueno Yo lo termino De formar En un ratito Nos vemos Bueno Aquí ya tengo Terminado El horno Lo prendí En 200 grados Lo bajé A 180 Y lo voy a cocinar Entre 180 Y 150 grados Primero Le voy a dar Una precocción A la tarta Y después Le voy a agregar El relleno O sea El dulce Que acabo de hacer De ciruela ¿Ven? Esto es necesario Para que no se Hagan globos Cuando se va Cocinando ¿Ven? Se cocina bien La tarta No tan cocina No tan cocida La voy a precocinar Y les voy a ir mostrando Como queda Y después Les voy a agregar El dulce Nos vemos en un ratito Bye Bueno Les quiero mostrar Por qué yo pincho La masa De la tarta Y previamente La precocino ¿Ven los globitos Que se hacen? Si yo no lo hubiera Pinchado Esta base Se levanta Así Y no es lo que queremos Queremos realmente Comer una buena tarta Todavía está Blandita Pero se va a terminar De cosa Y no quiero que sea Demasiado dura Quiero que podamos Disfrutar también De la tarta Recuerden que Esto lo procesé Es un dulce De ciruela Sin carozo Yo los compré Sin carozo Y crecieron Porque yo las dejé En remojo Durante 24 horas Y luego Les di un hervón Este es el jugo Que me quedó Que realmente Está muy rico Y no es dulce Porque no tiene agregado Ni edulcorante Ni azúcar Bueno ¿Ven la base Que yo les voy Poniendo? Si esto me sobra No hay problema El dulce Es casero Y sin azúcar Así que se puede comer Con las medialunas Que yo suelo Preparar O con la sucaneo Que ya nos comimos Y tengo que Volver a hacer Porque el domingo Empieza Hanukkah Yo voy a agregar En los bordes Acá está Y esto va a quedar Rico Pero no tan dulce Es poder Saborear algo Pero que no sea Empalagoso Bien cubierto Bien cubierto En los bordes Yo suelo agregarle Unas gotitas De limón Como también Se le agrega Cuando se hace El almíbar Para que no tenga Ese gusto Tan este Dulzón Empalagoso Corta un poquito Ese dulzón Y ese Se hace mucho Más Más Este Apetecible Les comentaba Que tengo que Volver a hacer La sucaneo Porque el domingo Empieza Hanukkah Las donas Las donas Las subganiote En hebreo Las donas Que las he hecho Al horno Y tengo una sorpresa Porque conseguí Una especie De moldes Que darían Justa la medida Que necesitamos Para Las subganiote Para las donas Y como yo No las hago fritas Realmente son Dan gusto De comerla Y no quede Ese gusto Grasoso En la boca O esos dolores De estómago De tanta pesadez Realmente vale la pena Yo les recomendaría Hacerlo Probar El que tiene Chicos A los chicos Les desencanta Hacer este tipo De cosas Y sobre todo Porque son caseras Que no quede Nada en el plástico Va a quedar No importa El hecho Es que esto Va a quedar Con gusto Pero tal Empalagoso Lo quiero Todo en la tarta La vas a comer Como una criatura A cucharada Acá la que cocina Soy yo Y vos te dedicas A firmar Cada uno Acá tiene un rol Y no le quitamos El rol El uno al otro Bueno Así Y la buena De esta tarta Que después La de moldo De abajo Yo la voy a dejar Unos minutitos Nada más Que se termine De cocinar Y nos vemos En 5 o 10 minutos Vuelvo Bye Bueno Aquí está Mi tarta De cibolas Terminada Le vamos a agregar Algunas nueces Voy a buscar Las más enteritas Porque también He hecho Pan dulce Vamos a ver El que tiene Almendras Le puede poner Almendras El que le quiere Poner Cerezas O otras cosas Por supuesto Que le puede agregar ¿Tenemos cereza? Tenemos cereza Sí Pero va a ser muy dulce Le puede agregar Cada uno Le puede agregar Lo que guste Bueno Yo estoy tratando De hacerla Lo menos En palagosa Posible Pero que realmente Salga rica A ver Si tengo Lo más parejo Posible Ahí está A vos no te gustan Estas cosas No No Vos estás de dieta Sí Por supuesto Que vos no vas a probar Nada de estas No No Bueno Ahora lo vamos a terminar Con un poquito De coco Alrededor Porque el coco También queda muy bien Decorado Y combina La decoración Va a gusto De ustedes Pero como a mí Me gusta La presentación Y todo entra Por los ojos Esto está muy caliente Así que a lo mejor Cuando esto se enfríe A lo mejor Lo merendamos O mañana Lo desayunamos Ya vamos a estar En contacto Vos ya le querés Hincar el diablo No, no, no Yo calculo Que para mañana Para mañana Va a estar listo Sí, ¿no es cierto? Para que se enfríe bien Para el desayuno Y que se asiente También Porque Si no se desarma Enseguida Todo es muy frágil Qué bonita que está Bueno Espero que les guste No se olviden De ponerme un like De recomendarme Gracias a los que me acaban De mandar Una nota Yo en breve Yo en breve lo voy a leer Gustavo me acaba De aviciar Pero yo estaba Ocupada en otra cosa Así que en breve Les voy a contestar No se olviden De compartir No se olviden Las críticas También Uno aprende Yo soy Grace Estamos en el rincón De Grace Gustavo El camarógrafo Está detrás de cámara Y nos vemos Chao 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 Chao